Y ahora sí, vuelve Marquitos, y Alexander, con mucho cariño. Para ti. Ay cariño, ay amor, no te puedo perdonarte, es mejor que tú te vayas y así feliz seré. Ya no puedo soportar este dolor, este dolor, mi corazón es herido por culpa de tu traición. Ay corazón, solo por tu amor. El cariño o el amor que yo te di me devuelve. Tu cariño y tu amor, aquí tienes de llévalo. Que Dios te perdone, amor, no es por ser así mentirosa. Por tu culpa estoy así, porque mi hijo no nació. No puedo soportar este dolor. 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 Te perdone, no te puedo soportar este dolor. No 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 puedo soportar este dolor. Y ahora sí, vuelve Marquitos, y Alecita, con mucho cariño. Cuántos años yo viví con todas tus mentiras Y ahora me dices perdóname otra vez De pobreza en pobreza trabajando yo viví Para poder mantener los amores que tengo yo Cuenca, Quito y Guayaquil, ahí vivo yo trabajando Ecuador, Nueva York, hasta España también voy Orgullosa mi beso y porque estás de Nueva York Si Diosito me permite mañana puedo huir yo No tengo casa ni caro pero tengo mucho amor Para darte aunque seas mentirosa por siempre De pobreza en pobreza trabajando yo viví Para poder mantener los amores que tengo yo Cuenca, Quito y Guayaquil, ahí vivo yo trabajando Ecuador, Nueva York, hasta España también voy No tengo casa ni caro pero no tengo